Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel López, soy instructor en OpenWebinars, suelo trabajar con tecnologías del ecosistema Java, Java SE, Java EE, Spring, Hibernate, incluso Android, y hoy vengo a hablaros de Spring y en particular de cómo usar un fichero de properties con esta tecnología. Primero comencemos indicando que es una property y para ello deberíamos hablar de lo que es el entorno. Cuando ejecutamos una aplicación, el entorno, es decir, lo que hay en torno a esa aplicación es interesante. Podríamos decir que el entorno lo conforman varios elementos. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el propio sistema operativo donde se está ejecutando, que tendrá unas características determinadas. No es lo mismo que ejecutemos una aplicación Java para Windows o en Linux. Nosotros desarrollaremos el mismo código, pero el entorno en el que se está ejecutando es diferente. Algunos elementos pueden variar. Por ejemplo, como se indica un path en Windows, digamos que el separador de directorio no es el mismo que en Linux, con lo cual el entorno es algo distinto. Las properties, pues es un modo conveniente de proporcionar pares clave valor y que nosotros podremos utilizar desde nuestra propia aplicación. De hecho, lo que podemos definir mediante una property es una clave. Le asignaremos un valor. En nuestra aplicación podemos usar esa clave. Pensad, por ejemplo, en lo que os decía del separador de directorio o incluso en algún tipo de internacionalización donde nosotros, bueno, pintaríamos en nuestra plantilla el valor de la clave y, bueno, podemos fácilmente modificarlo o incluso adaptarlo a distinto idioma. Podemos ubicar en nuestros proyectos de Spring el fichero de property, el fichero donde guardamos todos estos pares clave valor que es de tipo textual, por ejemplo, dentro de la carpeta de recursos en Source, Main, Resource. Environment va a ser también una clase que vamos a poder utilizar en nuestras aplicaciones y que nos va a dar acceso a todo ese tipo de propiedades, ya sean pues las variables de entorno del sistema operativo o incluso aquellas otras variables que nosotros indiquemos en ficheros de property, alguna propiedad de la máquina virtual de Java, etc. Lo haremos mediante el método getproperty y lo bueno que tiene Spring es que, bueno, pues nos permite inyectarla con autowire de manera que no nos tenemos que preocupar de, bueno, pues cómo se carga, si depende de un sistema operativo u otro, etc. Para poder usar ficheros de properties, bueno, pues tenemos algunas maneras de configurarlo. En particular, yo os vengo a presentar la configuración en XML, si es que este es vuestro estilo de configuración en Spring o también la configuración con Java Config. Si quisiéramos crear y utilizar un fichero de properties, pues como os decía, deberíamos crear un fichero de tipo texto dentro de nuestra carpeta de recursos y dentro de nuestro descriptor de bins deberíamos crear un bin de este tipo. La clase es algo larga, pero en definitiva es property placeholder configurer que nos va a permitir cargar un fichero de properties. El cómo lo podemos cargar, es decir, el path se le indicaría de esta manera. Mediante la property location, ¿vale? Le podríamos dar, este es el nombre del fichero que tenemos cargado, que hemos creado en la carpeta de recursos. Posteriormente, la manera de poder utilizar esa property es con la anotación de dólar y llaves, bueno, pues donde haríamos referencia dentro al nombre de la property. Aquí, si os dais cuenta, queremos inyectar ese valor de property en una propiedad textual de otro bin que tengo creado por aquí. Vamos a ver el ejemplo. Como os decía, aquí en la carpeta resource tenemos creado nuestro fichero ejemplo punto properties y una property, como os decía, se describe mediante un par clave igual a un valor determinado. Para poder utilizarlo en xml, que estaría por aquí, para poder utilizarlo, pues lo único que tenemos que hacer es cargar este, bueno, todo este tocho de clase, que en el fondo es el que es capaz de procesar un fichero de properties y permitirnos usarlo para poder utilizarla aquí. Esa propiedad se inyecta dentro de este valor de string y nos va a permitir, cuando queramos imprimir este mensaje por pantalla, el que lo podamos hacer. Como podéis comprobar, se ha cargado ese valor desde el fichero de properties y se ha impreso. Si en lugar de utilizar la configuración xml quisiéramos utilizar java config, lo que tendríamos que hacer es, en alguna de nuestras clases de configuración donde lo queramos usar, es utilizar la anotación property source e indicar dentro la ruta. Si vamos a guardar el fichero en la carpeta de resource directamente sin crear ningún paquete dentro, podríamos utilizar la palabra classpath dentro de la ruta para indicar que en el raíz del classpath se encuentra ese fichero de properties. Podríamos también utilizar algunos otros mecanismos como arroba value, pero aquí hemos optado por autoinyectar la clase en environment para que también podamos ver su uso y a través del método get property podríamos setear en este bin el valor de la propiedad mensaje para poder construir el bin saludator y poder utilizarlo y que tenga un comportamiento análogo al que hemos visto antes. Como podéis comprobar este es el mismo fichero de properties. nuestra clase de configuración donde autoinyectamos nuestro entorno y que utilizamos aquí a través de get property para capturar el valor de esa propiedad y setearlo como valor de este bin. si ejecutamos podemos comprobar que también nos muestra nuestro mensaje de salud. Bueno y con esto todo lo que os quería contar hoy sobre el uso de properties con Spring si queréis aprender más cosas sobre spring core podéis pinchar aquí para acceder a nuestro curso